Vale, 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 toca grabar, sí, sí, soy consciente, ay, joder, madre mía, no se me ve una putísima mierda, así que creo que voy a dejar de tonterías y voy a encender esta luz y voy a apagar esta, pensé que se veía mejor, pero ya veo que no, algo no ha salido bien ahí, chicos y chicas Calleja, para qué vamos a engañarlos, pues bueno, como siempre, a grabar con esta luz, aunque me hubiera gustado darle un enfoque distinto, hola de nuevo, soy Jesús Calleja, sé que tengo que cortarme el pelo, vale, pero ya sabéis, me gusta tener el pelo largo, aunque no me queda del todo bien y es bastante coñazo a la hora de ducharse, peinarse e incluso pues empieza a dar calor en épocas de verano, pero por suerte vamos bien, supongo que a lo mejor en este mes de marzo ya iré a la peluquería que me lo corten porque ya va tocando también, pero bueno, una vez dicho esto, que no viene al cuento con este vídeo, quiero hacer un vídeo hablando de algo que ya tenía que haber comentado hace unos días, como mucho el fin de semana pasado, pero no, no lo hice porque no me apetecía grabar este vídeo y estuve pues a mi rollo grabando el Pokémon Diamante DDS, como ya sabéis, y poquito más. Y bueno, hoy me he enterado de que un amigo mío, mi amigo Sebas Kurama, ha subido un vídeo que aún no he visto, lo veré pues un poco más tarde, hablando de esto. Como muchos sabréis, los que conozcáis Pokémon, el pasado viernes, pues salió un Nintendo Presents o Pokémon Presents o algo así, en el cual aparte de celebrar el 25 aniversario de Pokémon, enseñando absolutamente todo lo que ha habido de Pokémon a lo largo de la historia, desde consolas, juegos, anime, mercancía y miles de juegos y toda esta mierda, pues luego de eso, pues sacaron cosas del Pokémon Snap, del nuevo Pokémon Snap, que saldrá creo que a finales de abril de este año 2021, luego hablaron creo que del Pokémon Café, que mierda para mí, el Pokémon Café, luego también hablaron de lo de una incursión del Pokémon Espada y Escudo, pero después vino un pequeño pistoletazo que todos estábamos esperando después de muchos rumores, después de tantos meses e inclusive años. Bueno, salió y se hizo oficial los remakes de Pokémon Diamante y Perla, que los títulos, bueno, ahora hablaremos de ellos, y del diseño también salieron los remakes de Diamante y Perla, que serán para Switch, saldrán a finales de este año 2021, a lo mejor por noviembre, porque no han dicho el mes ni una fecha aún, supongo que en los próximos meses se irán diciendo ya, está oficializando cositas y todo el rollo. Después de eso, de los remakes de Diamante y Perla, salió otro juego, que también tiene que ver con la región de Shino, pero está basada en la Shino antigua, del pasado, y es otro juego que creo que también será para la Switch, pero este saldrá a principios del año que viene, es decir, a principios de 2022, siempre y cuando no ocurra nada. Ya sabemos que la situación ahora está extremadamente delicada, y hay que tener un poco de cuidado a la hora de esto, porque ha habido, por ejemplo, muchos juegos que han tardado en salir al mercado, se han retrasado por esto, por la situación que estamos teniendo ahora. Pero bueno, habrá que ir viendo. Vale, he hecho un pequeño corte, chicos, que no sé si lo habréis notado, he hecho un pequeño pausa, porque pensé que alguien había picado a la puerta de la cocina para pedirme entrar, ¿no? Estoy aquí grabando, y bueno, pero no, de momento no, pero os juro que pensé que habían picado, y tal. Estoy grabando, de hecho, este vídeo bastante tarde, lo estoy grabando la madrugada del miércoles 3 de marzo, a el jueves 4 de marzo, ¿vale? Así que, bueno, un poco tarde, y sé que también estoy grabando este vídeo varios días tarde, porque casi ha pasado una semana desde que se anunció lo de los remakes de Diamante y Perla, y el juego este de... que os estaba comentando ahora. Y bueno, el juego este de Shino, de la Shino Antigua, de la región de Shino Antigua, pues, lo dicho, saldrá a principios de 2022, del año que viene, siempre y cuando no pase nada, repito, por la situación que estamos teniendo, y... básicamente, es un juego de Pokémon que tiene unos gráficos espectaculares, guapísimos, y, obviamente, lo han comparado con muchos juegos de ahora, de Switch, del Zelda, ¿no? Sobre todo con el Zelda Breath of the Wild, que a mí, pues, juegos del Zelda no me terminan de gustar, ni los he jugado, ya sabéis que, como mucho, he jugado a un juego de Zelda, y es el único juego de Zelda que me ha gustado, que es el... el de... el juego de Zelda de la Vans, el de Miniscap, es el único juego de Zelda que he jugado y me ha gustado. En cambio, juegos de Zelda más antiguos a ese, o más modernos, no he jugado, ni he podido jugar, y tampoco no me terminan de gustar, pero bueno. Pero esto, pues, este juego de Pokémon es verdad, tiene gráficos de la hostia más realistas, y los Pokémon, el diseño me gustan, dentro de lo que cabe, los personajes, que son los mismos que los de Diamante y Perlan, que a lo mejor serán antepasados, no lo sé, me gusta el diseño, aún tendrán que a lo mejor que pulir más cosas, pero me gustan los paisajes, los personajes, y los Pokémon, como hay, pues, los diseños, que están bastante bien hechos. Y encima, es el primer juego de Pokémon mundo abierto, ¿no? Open World, que le llaman. Mucha gente estaba deseando que esto llegara a pasar, pero Pokémon nunca había sido de mundo abierto, y tal, ha habido un montón de juegos de Pokémon, unos mejores que otros, algunos incluso son una putísima mierda, para la plataforma que sea, que si móviles, que si Switch, que si Unpans, o lo que sea, o GameCube y esto, pero, como tal, Open World, ¿no? Mundo abierto nunca lo había habido. Pensábamos que con Espada y Escudo el área silvestre sería de eso, pero no exactamente. Pero este juego, que saldrá a principios del año que viene, 2022, a priori sí que será Open World, mundo abierto, rollo juegos de Zelda como el Breath of the Wild. Y bueno, te lo he dicho, este juego se llama Leyendas Pokémon Arceus, o, para mí, tendría que haber sido mejor Pokémon La Leyenda de Arceus, o algo así, no hubiese quedado quizás mejor, pero bueno. Este juego, pues, como han dicho, es de la región de Sinnoh, pero del pasado, aún el rollo de los gimnasios creo que no va a haber, porque hace 50.000 millones de años no había gimnasios, tampoco había la tecnología que se supone que hay actualmente, y se supone que la región de Sinnoh, pues, la están... hay gente que ha ido ahí como para descubrir un poco más esa región, y tal, y tal, y no se sabe qué tipo de Pokémon hay, por eso, en aquel entonces, la Poké Ball, que se le enseña en el trailer, es una Poké Ball de madera, es una Poké Ball diferente a las Poké Balls que conocemos hoy en día. Y bueno, y tampoco existe la Pokédex, por lo tanto, se supone que los protagonistas de este juego, de la Leyenda de Arceus, por así decirlo, ¿no?, pues, tendrán que capturar a los Pokémon para crear la primera Pokédex, lógicamente. Y bueno, el protagonista y el legendario, pues, como su nombre indica, es Arceus, aunque no sabemos si a lo mejor aparecerán Dialga, Palkia, Giratina y estos legendarios, que deberían, ¿no?, porque, aunque sea la región de Sinnoh del pasado, o que también deberían estar estos legendarios, pero ya se irá viendo, aún queda meses por delante, ya irá saliendo información y demás. Y bueno, antes de hablar de los remakes de Diamante y Perla, quiero hablar de mi opinión, ¿vale?, mi opinión personal, luego, probablemente, vengan los gilipollas de siempre a meter dislike o a criticarme por esto, pero yo puedo decir la opinión que me dé la gana, lógicamente, no podemos pensar todos por igual. Este juego de mundo abierto, de Pokémon, Leyendas Arceus, los gráficos, vuelvo a repetir, me gustan, se ven muy bien, como si fuera casi real, entre comillas, realmente no son reales porque los Pokémon no existen, pero los personajes se ven bien, los Pokémon se ven bien, el paisaje se ve bien, que a lo mejor luego tienen que apurrir algunas cosillas, pero se ve de puta madre, y tal. Lo que no me gusta es la jugabilidad, realmente, al ser diferente a la saga principal de Pokémon, no me termina de convencer, porque el personaje puede, pues, como esconderse, rodar o algo así, ¿no?, como dar una voltereta o algo así para apartarse o esto, y, aparte, y no solamente puedes atrapar a los Pokémon combatiendo, entre comillas, como en todos los juegos de Pokémon, que haces el combate y lo debilitas un poco y lo atrapas. Aquí también puedes capturarlos o intentar atraparlos, pero sin luchar, sino estar ahí como agazapado, como un ninja, pum, apuntar, tirar la Pokéball y atraparlos. Entonces, básicamente, no me termina de convencer mucho esta mecánica, si ya de por sí el Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, que nunca he tenido esos juegos porque no me gustan, aunque los gráficos son espectaculares, me gusta el diseño, pero no me gusta la temática del juego, de que otra vez canto, que ya estoy yo de canto hasta los cojones, que ya hemos tenido 20.000 juegos de canto, y que para lanzar la Pokéball tienes que utilizar el mando de la Switch, como si fuera el mando del Wii, y que la Pokéball se lleva al lado, no me termina de convencer, aparte de que ahí el leveleo como tal no existe, porque tú no te enfrentas a los Pokémon salvajes, únicamente a algunos entrenadores, y ya está, no me termina de convencer Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu por eso, pero los gráficos bien. Pues lo mismo me pasa con este juego, me encanta el gráfico, cómo está diseñado, incluso los protagonistas parecen como más mayores, al igual que en Espada y Escudo, que los protagonistas no se ven así, como bajitos, se ven bien, y bueno, pero la temática de, bueno, la temática no, sino me convence este tipo de juegos, y también el modo de que cambie un poco el control de las cosas, hay gente que le encantan estos cambios, porque han jugado otros juegos, y tal, y me parece correcto, pero a mí no me gusta, y ya está, básicamente esto, esto es lo único que tengo que decir de este juego de Pokémon Leyendas Arceus, me encantan los gráficos, cómo se ve, tal, 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 no sabemos qué tipo de historia será y tal, pero la mecánica del personaje, o sea, de que sea diferente el control al de la saga principal, no me gusta, básicamente, pero sí que respeto y entiendo que a la otra gente le guste, porque es algo diferente, que ya están acostumbrados por otros juegos, tal, y cual, y pascual, y en el caso de que no estén acostumbrados y no hayan jugado nunca un juego de mundo abierto, pues supongo que se acostumbrarán enseguida o aprenderán, obviamente, y bueno, dejando ya a un lado este juego, que, repito, supongo que a lo largo de los meses irá saliendo, más información, hablemos un momento de los remakes de Diamante y Perla, los remakes de Diamante y Perla, primero, tienen unos títulos que son una puta mierda, porque aquí traducidos al castellano, al español, son Diamante, Brillante y Perla Reluciente. Estos títulos son una putísima mierda, porque son títulos cutres, que se le podría haber ocurrido a cualquiera. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos visto a lo mejor un mineral o una piedra preciosa, hemos dicho, wow, qué reduciente, wow, qué brillante, no me jodáis, esto se le podría haber ocurrido a cualquiera, y son títulos simples, y que me parecen una puta mierda, pero bueno, y por otra parte, lo que me parece, a mí me parece un puto asco, que esto muchos lo han dicho, aunque a otros no les dará importancia y a otros les gustará, es que todos los personajes tienen un diseño de mierda, literalmente. Muchos los han comparado con Pinipón, con Animal Crossing, o con personajes así de una serie de dibujos animados, lo que parece mucho más infantil de lo que ya Pokémon ha ido siendo, literalmente. Pero bueno, no me ha gustado el diseño de los personajes, me parece, pues, feos, literalmente. Eso sí, se ven bien, ¿vale? Se ven bien, no tanto los paisajes, los Pokémon, los objetos, los personajes se ven bien, pero no el diseño que tienen, no me gusta nada el diseño de los personajes de diamante y perla. Si hubiesen sido como los de espada y escudo, hubiera sido ok, pero no, pero no. O incluso si hubiesen sido como tal como se ven los protagonistas del juego del Pokémon Leyendas al Zeus, si hubieran sido así, pues ok, pero no, pero no. Es lo único, básicamente, que le puedo echar un poco en cara al juego. No sé si estos remakes de diamante y perla tendrán cosas nuevas, porque no se ha desvelado nada, realmente. Realmente, creo que no habrá Pokémon de las generaciones que conocemos, es decir, no creo que haya Pokémon de la generación quinta, sexta, séptima y octava, ¿no? Que es espada y escudo de Galar. O al igual sí, pero no lo creo, porque siendo un remake, pues... Es verdad que ha habido remakes que han tenido Pokémon de generaciones siguientes, ¿no? Pero este se ve que los que han hecho el remake han querido mantenerse muy fieles a diamante y perla de la Nintendo DS. Una cosa, y me parece bien que hayan querido mantenerse fieles todo lo posible a el diamante y perla de la Nintendo DS. Pero ha sido alguna cosilla, alguna pequeña cagada que otra, ¿vale? Habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos, y hay gente que no le gusta en absoluto, pero bueno. Y esto, básicamente, esta es mi opinión. En cuanto si me los compraré o no, no tengo ni punita de idea, ya sabéis que yo no tengo dinero. Tampoco sé si mi madre, mi hermana o quien sea, si me llegara a comprar alguno de estos juegos. En el caso de que cuando llegue la fecha de salida de estos juegos, valgan más o valgan menos, que van a valer bastante, obviamente. Si me dicen de si quiero este juego, pues yo tengo meses para pensármelo, pero no lo sé, ¿vale? No lo sé si me los compraré porque entre que van a valer bastante y que tampoco sé si me los van a querer comprar y teniendo en cuenta que hay cosas que me chirrían, que son las que he comentado, que me echan para atrás, pues no lo sé. Y en el caso de que sí que me lo compré, me voy a comprar el remake del Perla, ¿vale? Tengo el diamante del DS, que es el que estoy jugando aquí en el canal, tengo el Perla de la DS, que nunca me lo compré el Perla, me lo dio o regaló un amigo, pero el Perla como mío propio de haberlo comprado no lo he tenido nunca y creo que ahora con el remake, si cuando pasen los meses decido comprármelo, a pesar de que me está chirriando cómo se ve los personajes y los títulos que me parecen una puta mierda, pues me compraré o pediré que me compren el Perla, el remake de Perla para Switch. Y el juego de Pokémon Legendas Arceus, que saldrá a principios de 2022, si todo va bien, ese sí que no lo sé si voy a querer que me lo compren, porque también he dicho que me chirría mucho la nueva temática de actuar, ¿vale? Eso es lo que me chirría. Pero bueno, es un enfoque nuevo que puede venir bien a muchos jugadores y también a la propia empresa de Pokémon, porque van a ganar mucho, porque seguramente que va a vender muchísimo al ser un nuevo juego de Pokémon. Mundo abierto, que es lo que muchos deseaban y esperaban desde hace años, que pensábamos que nunca lo harían. Y por fin lo han hecho. Ya no sé si es porque han escuchado a la gente o porque por fin han sentado la cabeza. Pero habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver. Pero yo de momento, el Pokémon Legendas Arceus, de momento no me lo voy a comprar. Puede ser que cambie de opinión, pero no me lo voy a comprar. Y el remake de Diamante y Perla, como muchos, si cambio de opinión, me compraré o pediré que me compren el Perla. Pero habrá que ir viendo. Dejadme aquí en comentarios qué opináis vosotros, chicos y chicas Calleja. Pero bueno, cada uno tendrá su opinión, supongo. A lo mejor en alguna de las cosas que he dicho, a lo mejor estaréis de acuerdo conmigo. Y si no, pues tampoco, obviamente, no pasa nada. Pero bueno, ya sabéis, siempre decir vuestras opiniones con el máximo respeto posible. Dicho esto, voy a dejar el vídeo por aquí. Darle a like, suscribiros al canal en el caso de que no estéis suscritos. Compartir el vídeo, como he dicho antes, dejar comentarios de cualquier tipo con respeto. Comentarme si queréis algo de qué opináis de estos juegos y demás. Y activar la campanita de notificaciones para estar enterados de los vídeos que subo al canal. Ya sabéis que es gratuito, es gratis, no os cuesta nada y lo podéis hacer si queréis, si no, pues no. Y ya está. Me despido y hasta el próximo vídeo, chicos. Adiós.